Acompáñame en esta nueva aventura, esto es Parajes Negromantes, ponte cómodo porque en este momento comenzamos. ¡Suscríbete al canal! A lo largo del cauce del río Atoyad, existen un sinnúmero de cuevas y cavernas, de diferentes tipos, tamaños y formas, cada una con un aspecto único que las caracteriza. En esta ocasión nos adentramos en una que se encuentra ubicada justo en la unión del río Atoyad y el Chiquihuite. Regresando a la cascada del Chiquihuite, tuvimos la dicha de observarla con un mayor caudal, probablemente debido a que le soltaron el agua al mismo. A cien metros de ahí, se encuentra una mítica cueva a la cual denominaremos la Cueva de las Mil Formas. El primer paso para llegar es cruzando el río Atoyad y a pie de cerro se encuentra este misterioso lugar. Con una entrada de aproximadamente un metro y medio de altura, empezamos a adentrarnos. El suelo es de arena fina como la del mar, con un especial brillo que nunca en mi vida había observado. La Cueva de las Mil Formas Una vez adentro, hermosos minerales nos dan la bienvenida, haciendo brillar sus paredes muy parecido al color del oro. La Cueva de las Mil Formas Algunos lugareños nos explicaron que sales minerales como el carbonato cálcico, al quedar expuestas, escurren gracias al agua, provocando su cristalización y probablemente su majestuoso brillo. Sinceramente, este es un lugar mágico. La Cueva de las Mil Formas .. Gracias por ver el video. 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 Este asombroso lugar posee una pared llena de formas y diseños, como si hubieran sido esculpidas a mano y al paso del tiempo. Gracias por ver el video. Haciendo que este lugar se contamine. Pero aún así, esta cueva nos dejó con la boca abierta ante tanta belleza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así, con mucho entusiasmo y emoción, comenzamos el retorno, dirigiéndonos hacia la salida. No sin antes contemplar esas paredes que brillan como si de oro se tratara. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.